La solicitud de aprobación. Gracias, señor presidente. Quiero también participar en uno de los que ha sido la primera vez en esta provincia. Procedo a leer las cartas del alcalde. Yo tengo que decir, su excusa, porque en este momento ya no quisiera estar aquí junto con nosotros, principalmente para estar presente en la aprobación de lo que está presente para recorrer lo que nos manifestó personalmente. Santa Cruz de Seguro, 13 de julio de 2011, señores regidores y regidoras, para la capitular y el domingo municipal. Bendito, señores.